Delgado lamentó que el gobierno estatal politizara el incidente ocurrido el pasado viernes y se desestimen los hechos. El líder morenista dijo, durante una conferencia de prensa que ofreció en la sede nacional del partido, que la demanda será interpuesta por él, por la senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes y por el diputado Erasmo González, y será dirigida al fiscal general, Alejandro Herz Manero. Delgado mencionó que solicitará que se realice una revisión de las cámaras de C4 para que se verifique cómo ocurrieron los hechos y se identifique las placas de las personas que los retuvieron con amenazas. Del mismo modo, dijo que la investigación debe llevarse a cabo sin ningún móvil político. Y pidió que el próximo 6 de junio se implementen operativos de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En entrevista para Telediario con Azucena Uresti, al ser cuestionado sobre en quién recae la responsabilidad de lo sucedido, el presidente nacional de señaló que al ver las armas decidieron no bajar los vídeos y lo único que hicieron fue sacar una identificación a los sujetos que les apuntaban, ZNR. y ¡Gracias! ¡Gracias!